Bueno, son muchos elementos, son 219 páginas, he escogido algunas buscando por ejemplo cómo nacieron, cómo dice el Ministerio Público que se estructuró. Esta gente tenía las tres estaciones de combustibles de Miches, tenía el transporte interurbano, tenía las líneas de taxi, tenía venta de fincas y de todo, o sea, un gran peso en la vida económica de los poblados. Tenía joyerías en Santiago, tenía bares también, en los allanamientos, en la lista de allanamientos incluye fincas, incluye también dealer, venta de vehículos, vehículos de lujo, joyas, joyas de alto costo, vehículos de alto valor, o sea, todo eso está aquí contado, está explícito. Va diciendo, entonces son lugares, algunos incluso conocidos, también villas en lugares turísticos por excelencia, por ejemplo, en lugares de recreación de la región este del país, de lo que ustedes conocen, que hay que tener mucho dinero, bueno, siempre aparece en estos sitios, cada vez que hay un caso aquí, siempre alguien tiene en una cosa de lujo ahí, codiándose rico con rico, ¿no? Solo que hay que ver el nivel y de dónde viene. Voy a mostrarles esta página, que es la última que les muestro, o la penúltima que les muestro, voy a mostrar dos, porque esta trata sobre, bueno, primero que ahí vinculan a un teniente del ejército de la República Dominicana, y después el último párrafo ahí, desciendan un poquito, donde dice, el imputado Juan José de la Cruz Morales, alia W, que es tenido como el principal, o el hombre, que esa es la persona que, mírenlo ahí, ese último párrafo, que esa es la persona que se desplazaba junto con Pirrín, el diputado, también el vehículo que Pirrín no mencionó, ese hombre lo consideran como el mayor, es el extraditable, no está en la cárcel del Palacio de Justicia de Santiago, según tengo entendido, dice, es el jefe de operaciones y o lugarteniente de la red del narcotráfico, que lidera, ponen a Eric Serradan Diel Mosquea Polanco como líder, y a él como brazo operativo, dice que también es quien recibe y acopia los cargamentos de drogas provenientes desde Sudamérica, que ingresan por la zona este del país, y que coordina los envíos del mismo para la isla de Puerto Rico. Entonces, según el Ministerio Público, la práctica de pesca y su permanencia cerca de la zona costera del país, como lo es el municipio de Miches, incidieron en este de manera negativa, convirtiéndose a principios del año 2000 en un experimentador ranchero, dedicado a organizar viajes ilegales, y que posteriormente hizo la transición a transporte de grandes cantidades de drogas desde el literal costero. Este de nuestro país hacia Puerto Rico, posteriormente sus vínculos con varios reconocidos narcotraficantes de la región este, lo encaminaron para que sea uno de los más poderosos, el Ministerio Público lo califica como poderoso. Dice que él, junto, y este es un párrafo que me llama mucho la atención, dice que Juan José de la Cruz, estamos en la página 33, el segundo párrafo, dice, Juan José de la Cruz Morales, junto a Eris Mosquea Polanco, Kevin de Morla Santana, Rudy Contreras Severino, José Morales Soto, Sandy Hernández Mies y Jonathan Jiménez, estuvieron implicados en el decomiso de 1,786 kilos de cocaína, que fueron decomisados en el fecha 2-11 del 2016. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Muchos decomisos previos, o sea, gente que ha estado en proceso, yo me pregunto, ¿qué pasó en Puerto Rico con ese caso? Si ellos fueron arrestados en el año 16, han pasado apenas cinco años, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Y dicen que estaba operando aquí desde hace rato, entonces quedaron libres, o sea, no sé, y sería bueno quizás documentar algún medio de comunicación qué pasó. También todos los procesos en los que estuvieron, por ejemplo, si Olimpia estuvo en un caso de lavado, ¿cómo fue que salió? O sea, ¿cómo se liberó? ¿En qué terminaron esos procesos? El Ministerio Público dice que se salía fácilmente de procesos, pero a mí me hace preguntarme qué pasó en Puerto Rico, que no en la justicia dominicana. O sea, no me queda claro, y creo que es un dato que aquí debería aclararse, o sea, porque uno ve una reincidencia o mucha mezcla de gente que hace tiempo ya tuvo sus encontronazos, no con el público, ustedes lo están conociendo ahora, pero sí con la justicia. Hago este último cambio y estoy regresando de una vez, y bueno, como les dije, son 219 páginas, estas medidas de coerción se conocen el próximo viernes, también hay audios, interceptaciones, bueno, muchos datos y muchos bienes, muchísimos bienes incautados y paralizados en este momento.